Roberta Flack, Killing Me Sable With His Son, año 1972 sello Atlantic, esta es una rola compuesta por Charles Fox y Norman Gimbel, quienes se inspiraron en el poema de Laurie Lieberman llamado Killing Me Sable With His Blues, Roberta con este tema ganaría 3 Grammys, ella fue la primera artista en ganar 2 Grammys seguidos a Mejor Canción, Roberta es una pianista y cantante, quien fue descubierta en la Universidad de Howard, de ahí se fue directo a los estudios de grabación, síguenos a todas nuestras redes como Discos Beagle disponible en su prensaje guatemalteco de la época. Gracias por ver el video.